La tira para Colmán, busca gol. Colmán, el toque al medio y el toque adentro. ¡Gol! ¡Gol Busaude! ¡Gol! 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 Degoda y Cruz, derechazo al frente. ¡Vale! Está llegando por el intermedio de González Bien abierta la pelota Lomónaco adentro del área Puede ser buena el pase por lo bajo ¡Gol! 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 ¡Sigamos cerca! ¡Dale! ¡Dale atrás! ¡Dale! ¡Dale atrás! ¡Dale atrás! Y se viene otra vez el tomba con Ábrego ¡Qué buena pelota para Ullade! ¡Y está Ullade! ¡Gol! 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 Está cedido para Buyaude, engancha Buyaude, va por el segundo Buyaude cayendo. ¡Gol! ¡Gol! Está Ferrari, está Rodríguez, está Breitembreu, a ver, jugaron cortito y el centro de pintado se abrió. ¡Ferrari! ¡Gol! Buyaude. ¡Gol! 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 La tensión que se viene buena, eh, la apertura para Ojeda, va Ojeda, Ojeda, la pelota al medio, acá está Buyaude, enganchó Buyaude de zurda. ¡Gol! 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 ¡Gol de Rodoy Kruger!